Hubo un tiempo Fuiste mi amor, fuiste mi guía Seguí tus ojos oscuros de noche Fuiste mi salvador Tomaste control Perdida en la playa Perdida en la playa Perdida en la playa Perdida en la playa Fuiste mi amor, fuiste mi guía Seguí tus ojos oscuros de noche Fuiste mi salvador Tomaste control Yo aquí por siempre te esperaré Nunca te olvidaré No puedo vivir sin ti Perdida en la playa 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 ¡Gracias!